Se necesita para amar, donde importa en la raza y el color de la piel, ama a todos los hermanos y hace el pie. Donde importa en la raza y el color de la piel, ama a todos los hermanos y hace el pie. Cristo te necesita, Cristo te ama. Cristo te necesita, Cristo te ama. Dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. Al que sufre y es triste, dale amor, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. Donde importa en la raza y el color de la piel, ama a todos los hermanos y hace el pie. Donde importa en la raza y el color de la piel, ama a todos los hermanos y hace el pie. ¡Viva el Señor de la Buena Esperanza! Es un gusto reto para nosotros poder estar esta mañana entregando las canciones a la ciudad de la Buena Esperanza.